Hola a todos y bienvenidos al canal entusiasta de reloj. Bueno pues de nuevo un reloj que me han prestado y bueno pues en este caso no es un reloj de moda propiamente sino más concretamente un reloj de micromarca creo que es el primero que os traigo dentro de esta categoría y bueno pues seguro que conocéis esta marca que es Vincero o Vincero el modelo concreto veis en el título M01 que es esta edición limitada que tiene pues como detalle ese mármol ese pedazo de mármol italiano ahí en el dial que luego veremos en detalle y bueno como digo seguro que conocéis esta marca por su publicidad agresiva en youtube donde se presentan como una marca disruptiva eso es uno de los detalles que vamos a estar recordando en todo momento y que ofrece según ellos relojes de grandísima calidad por menos de 200 dólares entonces bueno vamos a ver cuánto hay de verdad en ello vamos a ver si es cierto si merece la pena bueno seguro como digo que la publicidad esa que dice si alguna vez has buscado un reloj de menos de 200 dólares y que nosotros estamos contigo bueno pues ahí esa publicidad muy rollo muy positivo pues bueno salvo quitando ese es lo único que es ver un reloj con un pedazo de mármol pues no tiene nada más de especial vamos a ir viendo los detalles poco a poco y como digo pues un poco hablando de esta marca que hasta ahora no hemos hablado en el en el canal de ella presenta en su página web una información sobre su fundación que empezaron a hacer relojes en el año 2014 en china lo reconocen y con el objetivo pues como os digo de realizar buenos relojes sin recortar costes pero bueno eso es difícil de pensar no ya que en algún punto yo me pregunto dónde está el límite del recorte no en algún punto tiene que haber recorte para poder ganar dinero no yo no creo que hagan relojes donde el coste de producción es igual al coste de venta no así que bueno ya os certifico que viendo viendo esta pieza pues que este reloj está muy debajo en muy por debajo de ese precio no pero bueno de como se dice del dicho al al hecho hay un trecho así que no me creo nada de todo eso que dicen me parece que esta publicidad que ellos hacen pues es más bien eso una acción de marketing de hecho hay bastante coña en internet en la comunidad relojera al respecto bueno pues como os digo una estética que se asemeja a otros relojes es un diseño bastante original hay que decirlo y que lo más llamativo que tiene es ese anillo ese círculo de mármol que incorpora en el dial que bueno la verdad aquí en la cámara es un poco difícil de captarlo es un mármol negro verde perdón que tiene pues ese juego y que quizás luego en la toma en exteriores se podrá se podría apreciar algo mejor y bueno como digo pues esta unidad se diferencia por ese elemento y que hay que reconocer que es algo que no nos observa habitualmente no yo personalmente he visto diales pues que tienen que son diales de meteorito de madre perla nácar cerámica otros materiales más o menos exóticos pero el mármol pues la verdad es que jamás lo había visto en un reloj el mármol que no no fuese un dibujo que fuese mármol real pues bueno un punto positivo tengo que decir que sí que me ha llamado mucho la atención muy llamativo y a mí pues bueno me gustan los relojes que sean únicos que aporten algo diferente y en este caso pues cumpliría ese aspecto dentro de lo que yo ando buscando de los relojes en cuanto al precio pues me parece muy caro he estado investigando es una edición que como digo es limitada no sé a cuántas piezas se fabricaron no he llegado a esa conclusión pero vamos edición limitada que en su día se vendía por 220 euros he encontrado que era su precio que bueno luego si vais a su página web vais a ver que siempre te están dando descuentos un poco pues una política que no no me parece bien no es muy serio la verdad el estar que de primeras te da un descuento significa que el precio de el primer momento está hinchado y bueno podéis tener suerte si lo veis alguna vez en ebay yo personalmente no he encontrado ninguno pero bueno al ser edición limitada y al tener algo de interés pues puede que sí que estén cotizados no lo sé la verdad los vincero que hay en los tenis en amazon algunos modelos los precios oscilan entre los 130 a 150 euros para un cuarzo sencillo como esta unidad hasta los más de 400 por los modelos automáticos que también son de mármol como éste y que bueno ya me parece un precio muy exagerado con ese presupuesto se pueden encontrar verdaderas maravillas en torno a los 200 euros que cuesta esto 220 pues tenemos piezas únicas de orien de seiko incluso nos podemos ir al mercado suizo algún victorinox de entrada en alguna oferta algún banger también pues la mayoría de sus productos están también en torno ahí creo que serían una compra mucho mejor para tener un reloj así con un aspecto elegante pero un pelín deportivo entonces bueno pues no puedo recomendar en absoluto la compra de este reloj ya os digo que no me lo han regalado ni en absoluto ni me lo han enviado ni nada vincero que parece que tiende también a la publicidad en youtube y a regalar relojes a revisadores en mi caso me lo han prestado y pues muy interesante el poder observarlo como digo y dar mi opinión más sincera al respecto vamos con los datos técnicos las dimensiones había perfectamente usable no son esas exageraciones que hemos visto de relojes de moda son 43 milímetros el ancho sin la corona con la corona nos vamos a los 46 milímetros la distancia entre asas 51 milímetros que tampoco es tan tan exagerada así que es grande pero bueno no es nada que no se pueda llevar para una muñeca normal el grosor son 10 milímetros y el ancho de correa que tenemos en este caso luego hablaremos de ella de esta correa de cuero 22 milímetros y bueno vamos con los con los acabados caja de que yo supongo que es de acero luego hablaremos de este detalle un acabado pvd negro algún picado por tener bastante uso ahí veis por ejemplo en el borde aquí de lo que sería el bisel aquí pues en la parte superior de las asas que pueden ser los puntos donde más contacto con golpes accidentales puede tener el reloj vamos como todo pvd pues va a dar incluso de alta o de baja calidad pues todos los pvd van a acabar dando problemas cuando se vaya yendo la pintura por muy resistente que sea y bueno pues aquí veo el primer detalle que veo que no se están mintiendo porque bueno como dicen los fundadores que se han diseñado íntegramente que es un diseño único que no se ha ahorrado nada de dinero en su producción pues se ve claramente que la caja a mí me parece que es una copia de los omegas y master que pueden ser homenajes de parnis de blieger o copias directamente pues bueno el lo que sea el distribuidor el suministrador de estos de estas cajas pues bueno pues también hace las mismas cajas para otras copias otros homenajes que provienen de china entonces pues aquí se va cayendo la primera columna de esos argumentos que nos están intentando vender con lo que bueno yo creo esa es mi conclusión de que probablemente provenga de ahí de esos homenajes de esas copias que se realizan en china poco trabajado especialmente se ve en las esquinas nada especial en definitiva luego tenemos la tapa trasera que nos indica pues ahí veis todo con ese dibujo con ese grabado que bueno edición limitada sería pues la número 1966 no sé si se podían elegir el número algunas marcas dejan elegir la lo que es la el número de la edición limitada nos indica pues bueno en la marca benivide vinci no sé si si esto es la el emblema emblema de la marca pero bueno ahí veis el grabado con esas columnas está inspirado la marca en general en diseños latinos sobre colatinos muchos de sus creaciones van por ahí y bueno que nos indica sobre todo pues que es mármol italiano y pues aquí una frase que más bien podría ser de diésel o de marca de moda que no significa absolutamente nada vive tu legado como si dices pues nada un brindis al sol y lo que digo que me llama mucho la atención es que no haya ninguna característica que nos indique si se trata de acero inoxidable ni la resistencia al agua que es otro detalle yo me imagino que en los papeles vendrá pero creo que esto es una deficiencia porque en muchos países de hecho veis que la mayoría de relojes nos indica si están hechos en acero o en la tapa trasera es de acero o todo es de acero pero aquí no viene nada yo creo esto es una deficiencia porque la mayoría de países se exige que se indique el material con el que está hecho la caja o el reloj por motivos legales como digo de certificaciones de homologaciones tiene que ser así y me sorprende mucho es la primera vez que veo en un reloj que no nos indica el material del que está hecho la caja entonces pues muy curioso eso pero ya os digo me parece que es acero inoxidable y al grado que es ya sé que lo desconozco totalmente en la página web creo que pone que es acero quirúrgico no sé luego tenemos el cristal que en este caso pues está un poco por encima de los relojes de moda tenemos un cristal de zafiro ya veis que el antirreflejante pues brilla por su ausencia pero bueno zafiro hay que reconocerlo que siempre ratean los fabricantes en este caso lo tenemos sin ser algo tremendamente especial un cristal de zafiro no es nada costoso y mucho menos en la producción en masa la corona grabada las tres con esa v de vinchero y la resistencia al agua que son de 100 metros 10 bares que he tenido que investigar porque bueno no viene por ningún sitio y como decía antes que se me olvidaba el detalle de la tapa trasera que como veis es roscada y que luego vamos a estar abriendo para cambiarle la pila o ver si tengo la pila para cambiarle de paso aprovechamos a echar un ojo al interior y bueno pues en cuanto a sus funcionalidades de lo más sencillo reloj de cuarzo ahí veis que no no tiene absolutamente nada esto ya es positivo o negativo dependiendo de cada uno no tiene ni siquiera un fechador y más detalles la correa de cuero que tiene esta impresión de cocodrilo y bueno ya veis que esta es la original y tiene todavía el logo de la marca y bueno pues buena calidad tiene un buen grosor más o menos se conserva todavía bien y bueno pues un buen detalle que no han ahorrado en este aspecto y pues la hebilla también con ese mismo acabado negro y también serigrafiada pues bueno en ese aspecto bastante bien ahora vamos con la toma sobre la muñeca ahí lo tenéis como digo pues bueno un reloj que es bastante grande y un reloj que bueno pues que tiene sus 43 milímetros pero es que todavía usable las asas no están sobresaliendo de la muñeca bueno pues un reloj completamente negro hay personas a las que le gusten yo ya tuve el citizen que ya os mostré que era negro y al final pues te acabas cansando de que de que sea todo negro es una estética que que cansa un poco y a un gusto subjetivo personal pero bueno el reloj ya veis que no no luce nada mal y bueno sobre todo lo hipnótico que es ese ese dial ese trozo de mármol ahí puesto y bueno quizás en la toma en exteriores que estáis viendo ahora mismo como digo la muñeca de 17 centímetros 6 75 pulgadas y que es donde el reloj creo que destaca más donde brilla un poco más ese ese mármol y ofrece todas las tonalidades verdes y negras y ahí creo que es donde el reloj luce verdaderamente no entonces bueno ahora me lo voy a quitar y vamos a abrir el reloj vamos a ver si podemos cambiar la pila pero en cualquier caso aprovechad para mirar qué movimiento está incorporando y bueno quizás lo más llamativo de el reloj pues sea ese ese dial como digo no que bueno los índices la verdad sí que me parecen bastante feos poco trabajados las agujas lo mismo ahí tenéis dos puntitos luminosos muy pobres y bueno sin duda pues se relieve también en el exterior pero lo que más destaca lo que le da todo ese carácter pues es ese ese juego de luz ese contraste que hace el mármol no sé si podéis estar viendo es un poco difícil captarlo en la cámara y este zafiro pues no no ayuda nada pero bueno bastante bonito bastante único bastante especial y la verdad que que es todo lo que tiene el reloj pues sería ese ese punto de es todo lo que en torno a lo que el reloj no es ese ese mármol ahí descripción ahí abajo que imita a los a la descripción de swiss made pues ese italian marvel pues bueno han intentado hacer ahí incorporar ese elemento y bueno en cuanto al lumen pues ya veis ahí que tiene nada más en las puntitas de las de las agujas ahí estáis viendo en la oscuridad total pues bueno muy muy justito muy pobre prácticamente dos puntos que casi no se ven nada pero bueno algo es algo hay que decir bueno volvamos allá bueno pues mirad que esta es la primera vez que pasa que con esta herramienta debería de estar buscando tres puntos pues que no me estaría dando ahí para llegar al siguiente bueno pues voy a tener que claudicar me parece increíble es la primera vez no puedo abrir una tapa trasera roscada con esta herramienta porque es tan grande no llegan a anclarse bien que con una herramienta común no se puede abrir no tengo otra herramienta entonces lo vamos a tener que dejar aquí así que bueno pues una pero pues esto es lo que hay no voy a poder enseñaros lo mis disculpas entonces bueno pues vamos con las conclusiones pues bueno que decir de esta marca de este modelo tiene sus sus calidades su originalidad por supuesto pero pues por este precio me iría como os he dicho a otra cualquier otra marca relojera es ya un buen presupuesto para encontrar un buen reloj los 200 euros y bueno vamos con los con los puntos positivos y negativos positivo es un reloj original como os digo como ya sabéis pues me encantan los como he dicho los relojes que sean que son diferentes que tienen características únicas este lo es con esa pieza de mármol que incorpora no conozco otros relojes que incorporen una pieza real de mármol además pues bueno se suma el hecho de que de que cada pieza de mármol pues es es única en el mundo por el dibujo natural que en que ofrece la piedra y luego a él al hecho de ser único se suma también el carácter que le da pues el hecho de ser una edición limitada no no sé cuántas piezas se fabricaron como digo pero es un hecho que no no vas a encontrarte con otra persona llevando este mismo reloj pues va a ser muy difícil siendo una edición limitada y pues las calidades que si bien no son excelentes para el precio no son proporcionales a lo que nos están pidiendo pues por lo menos están por encima de cualquier reloj de moda los cuales creo que bueno obviamente están por debajo de estas micromarcas que intentan dar un pelín más pero pues no no llegan a lo que es una verdadera marca relojera sobre todo en tradición y en calidades que ofrecen no y bueno pues en cuanto a los puntos negativos en cuanto a la primera micromarca que traemos al canal pues eso es lo que es una micromarca con todo lo que ello conlleva la pregunta es que yo quiero haceros en los comentarios y que es interesante de debatir entre todos es pues que si nos vamos a gastar 200 eurazos en una marca sin historia que lleva para de haciendo relojes desde el 2014 estamos en 2021 pues desde hace siete años yo personalmente no lo veo gastarme ese dinero en una pieza por muy única que sea que pues bueno no está ofreciendo más allá de ese de ese dial no está ofreciendo nada especial y mucho más los otros modelos que son más comunes de esta marca no lo veo en absoluto y bueno pues yo entiendo que no es fácil crear una marca desde cero que hay muchos costes que nadie te conoce al principio pero desde luego el precio es abusivo para lo que lo que está ofreciendo esta unidad y lo que esa conclusión lo que conduce es a decir que bueno que yo lo que declaro es que su publicidad roza lo engañoso y que da derecho pues a reírse de ella como se presentan en los anuncios de youtube es un poco un cachondeo en la comunidad relojera como os he dicho y bueno también decir aquí un off topic que la publicidad en youtube se está volviendo abusiva lo que yo os dije en la pestaña de comunidad creo que se está cumpliendo estoy viendo vídeos de canales que no llegan a los mil suscriptores y que ya tienen vídeos que te tienes que comer 15 20 segundos de publicidad youtube abusando y vamos a ver hasta dónde llega el estar exprimiendo la gallina de los huevos de oro a ver qué tal sale a youtube vamos ellos tienen la sartén por el mango entonces pues qué es lo que vamos a hacer vamos a seguir y bueno pues volviendo al reloj ya la conclusión final pues que bueno obviamente por mucho que diga vintero esto es un claro ahorro de costes por mucho que digan este tipo de marcas pues está al nivel de mvmt movement seguro que la conocéis también o filipo loretti bueno no puedo recomendar esta marca en absoluto que no es un mal reloj pero por el precio es un malísimo reloj no creo que debido a lo limitado que lo producen tanto esta unidad que es limitada como otras normales pues no creo que haya mucha excedencia en el mercado como para estar encontrando piezas de segunda mano tampoco es una marca como digo que lleve mucho tiempo entonces pues va la segunda mano va a ser difícil que encontremos ya piezas con varios años y muy aunque sea para modificar o para otros fines pues no vamos a encontrar creo yo buenos precios de esta marca que pues no no me dice absolutamente nada no no la recomiendo en absoluto entonces bueno vamos a dejar aquí el vídeo y bueno pues muchísimas gracias por por verlo como siempre si te ha gustado dejadme un like lo comentamos en qué os parecen las micro marcas como ésta suscribíos si no lo estáis todavía y bueno pues hasta aquí el vídeo nos vemos en el siguiente un saludo amigos